...cuando ha marcado el Racing de Santander, como veremos enseguida, minuto 90. Estos partidos hacen daño, cuando juegas también contra un equipo que está en tu misma situación, con complicaciones, van a la liga y te gana en el último minuto, un palo moral importante. Fíjate aquí, la clásica jugada que normalmente se suele hacer en fantas laterales, la han hecho en un córner y el que hace el bloqueo... Han arrastrado además, muy bien. César Navas, ese que... A ese al que le pitan fantas, pero no está tan claro. El árbitro lo que pasa es que está bien situado. El César Navas es tan grande, que cualquier cosa que haga... Y el árbitro que está bien situado también. Y en este partido, lo veremos después, Santi Cañizares ha visto su jugada favorita del fin de semana, la que en su juicio es... Vaya parada de todo. Vaya parada de todo. Yo creo que han tenido un muy buen día hoy los dos porteros. Y atención a esta, esta hay que hablarla, ¿eh? Es saque libre directo, Plasil, golpea el balón con la mano y el árbitro le enseña a Roja directo. Esa es una nueva normativa que ha salido este año. Pues deberían cambiar la... Y, bueno, lo que pasa es que los árbitros la tienen que aplicar. Cuando es un lanzamiento de falta que lleva dirección a la portería, un jugador intercepta el balón con la mano, es Roja automáticamente. Santi, ¿esto cómo se explica? Esta es la jugada para mí con más mérito de esta jornada. Yo creo que Ricardo ha hecho una magnífica parada. Primero ha adivinado la intención del delantero, ¿no? Luego ha puesto toda la superficie, porque es un balón fuerte, toda la superficie para que no le traspasara esa potencia. Y además ha sido capaz de reaccionar a un segundo rechazo. Ha mantenido a los Asuna vivo hasta el último minuto, ¿no? Porque es cuando ha perdido el partido. Pero la verdad que es una acción que, bueno, que determina la categoría de un portero. Y, por cierto, creo que Colsa llevaba muchísimos partidos. Después de 71 convocatorias consecutivas en Liga. Exactamente, ¿no? 71 partidos seguidos, ¿no? Tres entrenadores. Ha jugado Bedia, el chico joven que ya debutó hace dos o tres jornadas, que juega más o menos en esa posición, un poquito más adelantado quizás. Y el Racing, que tenía más ocasiones con 11, pues ahora es cuando el Asuna ha tenido opciones, es cuando se ha quedado con 10. Ahí es cuando ha llegado más y ha tenido que salir todo el rescate. Y aquí no hay fuego de Portillo, arranca bien. Está ahí, ¿eh? Está ahí, ahí. Yo creo que sí. Si miráis los pies... No, pero... Claro, pero está... No sé, la verdad que si ese es por centímetros. Y un poquito el pecho adelantado. Por eso, por eso. Y el hombro adelantado, claro. El hombro, con el hombro puedes meter gol. Si es el brazo, ya no. Ya, ya. No cuenta. Es el centro más... El centro es... Y el gol, el último minuto del partido. No hay que meter al centro. Oye, Marela, llegando donde tiene que llegar el... El centro es muy, muy bueno, pero el remate de cabeza hace mejor el centro todavía. Sí, porque fíjate, justo le bota al portero ahí. Nada, el remate es perfecto y ahí Ricardo no puede hacer absolutamente nada. Bueno, Varela es un jugador que en el juego aéreo es muy fuerte. Es un jugador que le hemos visto hacer goles muy buenos de cabeza. Pues así ha ganado el Racing de Santander hoy. Un Racing que llega a los cinco puntos. Estaba solo con dos. Estaba en una zona...